Entre brasas y fogata ayer la fiesta empezaba, los mozos a pisar fuego entre gritos y algarada, las mozas riendo están porque reír les gustaba, que en la noche de San Juan la lumbre ya no quemaba. Fiesta que se pierde lejos, que por perderse se encuentra, en el cerco de la peña cuando prendemos la hoguera, cuando el recio sanpedrano, porque es algo irresistible, desafía a pies descalzos el fuego como imposible, y es la raza y es la historia y el orgullo de mi pueblo, quienes vencen rojas ascuas y purifican misterios. El paso del fuego, yo creo que es expresión de una identidad del pueblo de San Pedro Manrique. ¿Y en qué consiste? Pues en que consiste en que lo primero que hay que tener es valor, por no decir otra cosa, mucho valor y no tener miedo, en eso está, y pasar serenos. No sé, es mucha emoción y, no sé, yo solo voy pensando en pisar fuerte y nada, para adelante y ya está. Para mí supone, a ver, es que con palabras es difícil explicarlo, no lo sé, cada uno tiene su historia y eso se lleva dentro. Es muy difícil decirte con palabras lo que supone, pues aparte de una gran emoción y una, sobre todo una satisfacción, eso es como el que tiene un deber por cumplir y lo tiene que cumplir, y hasta que no lo cumple no está tranquilo. Para mí es un poco todo eso, ¿no? Aparte del sentimiento propio de ser sanpedrano y ser pasador del fuego. Es que es algo muy mágico para que en cualquier sitio lo puedan. Yo soy gente que ha intentado pasarla después, cuando, y se han quemado. Es algo demasiado mágico como para pasarla en cualquier sitio, a cualquier hora, así en un ritual. Digo, sobre todo, no te me muevas. El que va encima es el que te quema, ¿eh? Soy católico, entonces yo, para mí el paso del fuego es la Virgen de la Peña, la que me pasa, no soy yo. ¡Bravo! 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 Tengo que ir a la Virgen, rezarle, estar un cuarto de hora allí a solas con ella Y yo solamente le pido valor para pasar el fuego Y es la que me da la fuerza Es que cuando subes allí a las 12 de la noche es ya otro mundo Pero sobre todo valor porque a fin de cuentas es algo que está ahí, que está vivo, que quema Y que te puede dar un disgusto y haré falta tener ese valor para vencer ese miedo que te pueda surgir en el último momento Cosa que desgraciadamente yo no lo he podido hacer nunca Pues que lo llevas dentro, eso es una cosa que ya ni se cuestiona Es decir, cuando llega la noche subes y la pasas El paso del fuego estaría como un rito de culto a un elemento vital Como ha sido para todas las culturas, como es el fuego Un rito también de purificación Pasar el fuego supone un poco como purificarse Supone un poco como hacer una catarsis en la persona ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no puedo decir ni que sí ni que no Yo siempre digo que no Hace ya 4 o 5 años que he dicho que no la paso Pero yo para no pasarla no tengo que subir No puedo subir Porque apenas suba ya estoy al fuego metido El día que pierda la fe pues no sé si pasaré el fuego La verdad que yo desde que llevo pasando la hoguera La noche de San Juan sin la hoguera Para mí no es lo mismo Un Sanpedrado no se quema nunca en la hoguera